Bueno, venimos recién de recibir una mención en el rubro Transparencia Pasiva. Bueno, esto fue una iniciativa del Director General de Casino, Javier Chá, de dar a conocer los trabajos que veníamos desarrollando dentro de la organización. Y bueno, se han implementado muchas cosas que fueron avanzando desde la promulgación de la ley, como por ejemplo, se hizo un sistema de clasificación, se aprobaron procedimientos internos, que cada dependencia sabe cómo aprobar al momento de recibir una solicitud de acceso a la información pública. Bueno, se ha hecho el sistema de clasificación, hemos dado cumplimiento con el órgano de la Unidad de Acceso a la Información Pública, con todos los informes, que son de las reservas, de las solicitudes que hemos recibido, y bueno, por suerte, sin observaciones de dicho órgano. Todo eso tuvieron la oportunidad de ver en el in situ, en el lugar, en la Dirección General de Casino, cómo trabajamos, estuvieron evaluando y bueno, y llegamos a esa instancia de recibir esa mención.